La información en el Pleno de la Asamblea Nacional no se dio paso al cambio de orden del día para analizar un pedido de juicio político al Fiscal General del Estado Galo Chiriboga por su actuación en el caso Petro Ecuador. Mientras, los asambleístas de Alianza País revisarán el tema en una reunión de bloque. Le invito al asambleísta que revise la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Simplemente eso, asambleísta, no procede en este Pleno. Señor Secretario, primer punto del orden del día. De esa manera iniciaba la sesión de Pleno Legislativo de este martes, donde el asambleísta May Montaño buscó que en este espacio se discuta un proyecto de resolución para el enjuiciamiento político del Fiscal General del Estado. Queda claro que el espíritu de cuerpo está por encima de los intereses del pueblo ecuatoriano. Están protegiendo a un fiscal que con su inoperancia y su negligencia está causando un grave daño. Montaño refiere al proceder de fiscalía en el caso que investiga una presunta red de corrupción al interior de Petro Ecuador, donde debió esperar el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y contar con la asistencia penal de Panamá para tener elementos suficientes con los que vinculara a sospechosos, para los cuales se solicitó orden de prisión cuando ya varios abandonaron el Ecuador. En Alianza País también hay observaciones a esa actuación. Creo que en principio podemos decir que queríamos más agilidad. En la tienda oficialista respaldan que no se haya dado paso al pedido de Montaño, porque aquel no siguió el mecanismo de ley. Sin embargo, su bancada se reunirá para analizar el tema de un posible juicio político contra Galo Chiriboga. Lamentablemente el fiscal que estuvo conociendo la causa no cumplió a cabalidad con sus funciones y con agilidad. Y en la misma oposición también se señala que abrir un escenario de juzgamiento para el fiscal sería una equivocación. Serviría de pretexto para que se detengan las investigaciones sobre los papeles de Panamá. En una reciente entrevista a un medio de prensa, Chiriboga reconoció que antes de las acciones que realizó fiscalía, las personas vinculadas con los delitos que se investigan ya habían salido del país desde mayo a septiembre. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.